¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué han dicho? ¿Qué increíble que han dicho? ¡Suscríbete! 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 ¿Te daño? ¡Ya! No tengo comida No lo traes Me la comí toda También la comida ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 El fallecido debido a no tener las capacidades necesarias para derrotar al enemigo No, simplemente porque son manco ¡Qué enguaje maso es, Jorge! Ja, ja, ja Buah, la música es la hostia Sí la música del proyecto es la polla y aquí hay nada se ha caído se ha caído sueltame que tú no has matado te recuerdo que estás en poison que me han tirado a mi no sabe que tengo la suel que está que buenos no sabe que tengo la suel que está que buenos uuuh 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 uuuh